¿Qué significa tener un lunar en la mano derecha espiritualmente? ¿Alguna vez has notado un pequeño punto en tu mano y te has preguntado si tiene un significado más allá de lo físico? ¿Por qué nos fijamos en los lunares de nuestras manos? Antes de entrar de lleno en el significado espiritual, es importante entender por qué los lunares capturan nuestra atención. Los lunares no son simplemente marcas en la piel, a lo largo de la historia, han sido interpretados como señales que portan mensajes. En muchas culturas, la ubicación y el color de un lunar pueden revelar mucho sobre la personalidad, el destino y la salud de una persona. Entonces, ¿qué significa tener un lunar en la mano derecha espiritualmente? En la quiromancia y otras prácticas esotéricas, la mano derecha se asocia a menudo con la acción y la energía que proyectamos al mundo. Un lunar en esta mano podría interpretarse como un signo de las energías y características que estamos enviando al universo. La conexión con nuestro destino y acción. Un lunar en la mano derecha puede insinuar que tienes un papel activo en la creación de tu destino. Es como un recordatorio de que tus acciones tienen consecuencias y que eres el escultor de tu propia vida. Este pequeño punto puede ser visto como una señal para tomar las riendas y actuar de acuerdo con tus creencias y deseos. ¿Un lunar en la mano derecha significa suerte? Muchas personas se preguntan si un lunar puede ser un símbolo de buena fortuna. En algunas interpretaciones, un lunar bien colocado puede significar precisamente eso. Por ejemplo, un lunar en la base del dedo pulgar podría ser visto como un augurio de prosperidad y éxito en los esfuerzos personales. La sabiduría ancestral y su visión de los lunares. En diversas culturas asiáticas, los lunares son leídos casi como un mapa hacia el entendimiento de uno mismo. Dependiendo de su ubicación, pueden hablar de habilidades ocultas, fortalezas y áreas de la vida que podrían necesitar atención. Un lunar en la mano derecha podría ser interpretado como una señal de habilidades de liderazgo o de influencia sobre otros. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. ¿Qué revela el color y la forma del lunar? No solo la ubicación del lunar es importante, sino también su color y forma. Un lunar oscuro puede indicar lecciones kármicas que la persona necesita aprender, mientras que un lunar claro podría ser un indicio de bendiciones y talentos naturales. La forma, ya sea redonda o irregular, también puede ofrecer pistas sobre la naturaleza de las energías que el lunar representa. ¿Cómo influye un lunar en tu personalidad? Algunos creen que un lunar en la mano derecha puede resaltar ciertos aspectos de tu personalidad. Por ejemplo, si el lunar se encuentra en tu dedo índice, podría sugerir que tienes una tendencia natural a liderar y que otros a menudo te buscan para obtener orientación y sabiduría. ¿Es posible cambiar nuestro destino si no nos gusta lo que nuestro lunar revela? Si no estás contento con lo que tu lunar parece indicar sobre tu vida, recuerda que la interpretación de los lunares no es una ciencia exacta y que siempre tenemos el poder de cambiar nuestro camino. Los lunares pueden ser vistos como señales, pero no son determinantes absolutos de nuestro destino. ¿Qué dicen los expertos sobre los lunares en la mano derecha? Los quirománticos y otros expertos en simbolismo corporal a menudo tienen interpretaciones detalladas de los lunares en la mano derecha. Si estás interesado en una lectura más profunda, considera consultar a un profesional que pueda ofrecerte una perspectiva más personalizada sobre tu lunar específico. ¿Cuál es tu experiencia con los lunares en la mano derecha? Te invitamos a compartir tu experiencia. ¿Tienes un lunar en la mano derecha? ¿Coincide con alguna de las interpretaciones que hemos mencionado? Deja tus comentarios abajo y participa en la conversación. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.